La tarde en punto, vamos ahora a cambiar de tema y hablar de una guerra que se ha desatado en TikTok. Entre el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y el burgo maestre de comas, Ulises Villegas. ¿Qué fue lo que pasó, Paola? Bueno, Ulises Villegas siempre suele publicar videos en TikTok muy activo en esta red social. Y esta vez criticó, cuestionó la gestión de López Aliaga al mando de la comuna de Lima. Y Rafael López Aliaga, desde su cuenta, no se quedó callado y le respondió. Vamos a ver esta disputa a continuación. Y haciendo una explicación de cómo cambiar un distrito, una ciudad, una provincia, transformarla. Salud, perdón. Salud. Espero.